Son tan hermosos esos ojos que brillan en ti Es muy bonita tu sonrisa que me hace feliz Dios, nuestro Dios, a la tierra un ángel envió Cuando tú naciste, mi mujer lo convirtió Eres muy hermosa, mi teca de corazón Portas orgullosa ese traje de la región Teca, 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 tequita de mi vida De todas las que yo quiero, tú serás mi consentida Teca, 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 yo le doy gracias a Dios Por enviarme desde el cielo a un ángel con mucho amor Esto es tuyo, Omar de los Santos, aquí no Son tan hermosos esos ojos que brillan en ti Es muy bonita tu sonrisa que me hace feliz Dios, nuestro Dios, a la tierra un ángel envió Cuando tú naciste, mi mujer lo convirtió Eres muy hermosa, mi teca de corazón Portas orgullosa ese traje de la región Teca, 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 tequita de mi vida De todas las que yo quiero, tú serás mi consentida Teca, 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 yo le doy gracias a Dios Por enviarme desde el cielo a un ángel con mucho amor Desde mi hermosa Tabasco Un cariño para todo el mismo de Tehuantepec, Oaxaca Teca, 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 teca de mi vida Teca, 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 teca Teca, 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 tequita de mi vida De todas las que yo quiero, tú serás mi consentida Teca, 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 yo le doy gracias a Dios Por enviarme desde el cielo a un ángel con mucho amor Teca, 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 yo le doy gracias a Dios